Quase aquí, vemos a un tipo con una máscara y en calzoncillos que acaba de vencer a un dragón, lo que parece ser la heroína le agradece por derrotar al diodemonio, pero el tipo le responde pateándola pues todo pasó por su culpa, y vemos los créditos de El Fin, pues resulta que es un videojuego de realidad virtual, y en este mundo existen muchos tipos de videojuegos, pero hay unos categorizados como juegos basuras y a nuestro protagonista, Rakuro Hisutome le encanta jugar juegos basuras, Rakuro va a la escuela y aparentemente su madre trabaja con insectos, en la escuela esta chica llamada Rei Saiga está enamorada de Rakuro, y quiere iniciar conversación preguntándole que va a jugar, pero ella falla, luego ella llega a la tienda donde habla con Mana Iwamaki, la gerente de la tienda de videojuegos, esta se burla de ella pues sabe que vino a ver a Rakuro, mientras ellas hablan el prota llega y Rei desaparece, la gerente habla con él y este le cuenta la experiencia basura que tuvo con el último juego, y como la heroína dio más problemas que el dios demonio, pero disfrutó darle una paliza en los últimos 3 minutos entre la destrucción y los créditos, él viene por un juego nuevo, la gerente le recomienda que juegue algo que no sea basura, y le sugiere el juego más popular del momento, Shangri La Frontier, pero la gerente lo hace para ayudar a Rei, al final Rakuro acepta, y en la casa lee sobre el juego, y nos hablan sobre la talentosa programadora Sukuyo Sukuri, la cual desarrolló el sistema de juegos VR de inmersión total, y fundó la empresa Utopia Entertainment Software, o para abreviar, WES, y esta es la misma empresa que creó Shangri La, Rakuro se conecta confiando en este dato, esperemos que esta programadora no vaya a ser el próximo caballa a Kijito, comenta si entendiste la referencia, él se sorprende por el montón de opciones para elegir ocupaciones, elige la de mercenario de doble espada, y luego en la procedencia elige vagabundo, porque tiene más suerte, y esta afecta a los críticos y los drops, luego se emociona creando la apariencia, y se da cuenta que está muy acostumbrado al juego basura, pues se emociona mucho, al final su personaje queda así, pues él decidió vender todo su equipo, pues su estilo de juego prioriza las armas antes que las armaduras, pero como le da vergüenza que lo vieran con estas fachas, se puso esa máscara, y usa su nick de siempre, se salta el prólogo y aparece en un bosque, pues sin saberlo al elegir vagabundo, inician un punto al azar cerca del pueblo de inicio, él se queda impresionado por el realismo, y localiza donde está el pueblo de inicio, y comienza su viaje, mientras revisa sus estadísticas, un goblin lo ataca, y él lo derrota con su experiencia en otros juegos, obtiene equipo y sube de nivel, y luego aparece un conejo borpal, el cual es muy ágil, y él usando de nuevo su experiencia, lo bloquea, y termina derrotándolo subiendo dos niveles, y aparte de eso aprende una habilidad de contraataque, y comprende cómo aprender habilidades, y se impresiona que al no seguir un patrón de ataque fijo, no haya aparecido ningún bug, esto lo emociona, y está decidido a obtener dos cuchillos, de los que usaba el conejo borpal, en el proceso sube al nivel 12, y prioriza subir sus estadísticas de resistencia y suerte, se dio cuenta que el conejo era muy raro de encontrar, y su tasa de drop era baja, pero se las arregló para conseguir los dos cuchillos, los cuales le dan bono al daño por golpe crítico, ya ha aprendido varias habilidades, pero solo ve útil una, llamada el golpe estocada, al ver que los monstruos de esa zona dan poca experiencia, y que en su búsqueda por los cuchillos, quedó más cerca de la segunda ciudad, deciden no ir a la ciudad de principiantes, pero en el puente que conecta a la otra ciudad, el paso está bloqueado por un gran jefe, y el sistema recomienda que para enfrentarlo, debe ser nivel 10, y tener un grupo de 3, y Rakuro se emociona por el desafío, y mientras tanto en la aldea de novatos, esta persona está esperando, ¿será la chica? Ay hombre pobrecita, no lo va a poder reconocer, pues al final si adivinamos que el personaje de armadura, si era rey, y su personaje es de alto nivel, y aparentemente de un gremio muy reconocido, cuyo objetivo es terminar el juego, se desconecta y sabe que el usa el mismo Nick, y se pregunta si se le habrá pasado sin que lo notara, mientras tanto Suzaku primero analiza los movimientos de la gran serpiente voraz, activa una habilidad llamada pie ligero y esquiva, llegando a la conclusión que sus movimientos son predecibles, y puede derrotarla sin recibir daño, pero sabe que si recibe un solo ataque se acabó, él trata de herirla pero termina con su arma rota, decide utilizar las cuchillas obtenidas del conejo, y cuando está por usar su golpe estocada, la serpiente le arroja un líquido, el cual él confunde con Kakita, pero se da cuenta que está envenenado, y que perderá uno de HP cada 10 segundos, por lo que debe acabar la lucha rápidamente en menos de 4 minutos, para ello busca hacer golpes críticos, y en este juego los golpes críticos no son al azar, pues se activan al realizar un golpe de manera perfecta, o darle en un punto vital, y como las escamas de la serpiente son muy duras, su único punto débil es la cabeza, trata de atacarla pero se da cuenta que es difícil, por lo que decide crear un punto débil, y se sitúa en su cola, y usa su habilidad golpe estocada, y con él logra atravesar las escamas, aprovecha para darle golpes continuos, los cuales son críticos, pero subestima la cantidad de HP que tiene, y la serpiente lanza un golpe, el cual bloquea, pero termina en el aire, se da cuenta que realmente ha subestimado a Shangri-La, pero aún así no se rinde, bloqueando su mordida, y usa una habilidad llamada contra ataque flash, para así liberarse, luego aprovecha para sujetarse, y activando su golpe estocada, la apuñala en el ojo, y así termina acabando con la serpiente, y el sistema le avisa que ha subido dos niveles, y luego recoge los ítems, pero se da cuenta que sigue envenenado, y decide subir sus puntos de resistencia y agilidad, para así correr a toda prisa, a la siguiente ciudad, y poder crear un nuevo punto de reaparición, en la entrada a la ciudad, hay dos jugadores, el chico ha logrado que la chica que le guste, juegue, y está actuando como el jugador experimentado, y está agradecido con Shangri-La por esta oportunidad, en eso la chica nota al prota, y está por dispararle, pues lo ha confundido con un monstruo, pero el chico le dice que es un jugador, y que si lo ataca será un peca, y le saldrá una calavera al lado de su nombre, el jugador se llama Reiji, y adivina que el prota está envenenado, y le indica dónde está la posada, Sun Raku le agradece, y Reiji le explica a la chica, que al inicio sucedieron muchos casos iguales, la chica le expresa que es genial, ya que habla como todo un veterano, y este le agradece a Sun Raku por la oportunidad, Sun Raku llega a la posada, y apurando a la NPC logra llegar a la habitación, y apenas toca la cama, crea un nuevo punto de reaparición, y su HP llega a cero, y le aparece un mensaje diciendo, que todas sus estadísticas, serán reducidas temporalmente como penalización, y en el mundo real, Rakuro piensa que si no es por el jugador, que le dijo de la posada, no lo lograba, y que si lo vuelve a ver, debe agradecerle, y expresa que realmente se está divirtiendo, vuelve a entrar, y explora la ciudad, y piensa que está decidido a ser un top player, pero al ver que se burlan de su apariencia, lo primero que hace, es comprar ropa, luego sigue con las armas, el NPC le muestra lo que tiene, y a él no le gusta mucho, entonces el NPC le expresa, que si trae materiales, puede fabricarle buenas armas, y sin perder el tiempo, se pone a minar en un pantano, pero se queja, porque el pantano disminuye su movilidad, y luego en tres horas vuelve, el NPC se asombra, por la cantidad de minerales que trae, y nota un mineral diferente, y usando ese material, le fabrica dos espadas cortas especiales, las cuales después de un golpe crítico, disminuyen el gasto de durabilidad, a la mitad, el NPC le explica, que también puede fortalecer sus armas, y si tiene más materiales, que vuelva, pero le sugiere, que no case de noche, pues los monstruos son más peligrosos, y al llegar la noche, su penalización ha terminado, y decide salir, por su lado, Rey derrota fácilmente a la serpiente, y llega a la conclusión, que él debió dejar el área de novato sin morir, que le parece difícil, pero confía en que Rakuro, si lo haría, volviendo con el prota, este está luchando con un goblin, el cual tiene capucha roja, y se da cuenta, que la advertencia del herrero, no era broma, pues este goblin es mucho más fuerte, ágil e inteligente, que los que se encontró antes, pero gracias a ello, está subiendo de nivel, y aprendiendo nuevas habilidades, el goblin llama a más amigos, y rodean a su Raku, este se emociona, y cuando está por lanzarse, todos los goblins son destruidos, y dice que fue en ese momento, que entró en contacto, con el verdadero Shangri-La Frontier, pues frente a él estaba, un monstruo especial, llamado Pesadilla del Ocaso, y vemos que mientras tanto, en las oficinas de WES, en la pantalla de una computadora, arriba dice, historia del mundo, de Shangri-La Frontier, y abajo dice, monstruos especiales derrotados, cero, progreso, cero, Rey se encuentra, con la pareja, que ayudó a su Raku, sabiendo dónde se encuentra, y cómo es su apariencia, confirma, que él derrotó a serpientes, sin ir a la aldea, de novatos, les agradece la información, regalándoles un ítem, y parte a una super velocidad, el chico al ver el emblema de su capa, expresa que es de un clan, que busca al monstruo especial, Dicaon, Pesadilla del Ocaso, le explica a la chica novata, que los monstruos especiales, son individuos únicos, que sólo existe uno de su especie, y que muchos jugadores avanzados, han creado clanes, para acabar con ellos, y se rumora, que hay siete monstruos especiales, pero nadie conoce las condiciones, para que aparezcan, y el problema principal, es que cuentan con una fuerza normal, tanto es así, que del año que tiene el juego, nadie ha sido capaz, de vencer a ninguno, Zunraku se encuentra, frente a Licaon, sabe que un golpe será suficiente, para que él muera, y de repente Licaon lo ataca, pero Zunraku lo bloquea, y contraataca, se ríe diciendo, que para ser un monstruo especial, no es la gran cosa, pero por dentro está aliviado, de haber subido de nivel, y haber aprendido más habilidades, pues gracias a su habilidad, desvío perfecto, él no murió, se cambia a las cuchillas por pales, y lo ataca, causándole críticos, el Licaon se hace invisible, al ocultarse la luna, Zunraku logra esquivar, su ataque sorpresa, y la lucha sigue con él esquivando, y aprovechando cada oportunidad, para contraatacar, después de un rato, Zunraku comenta, que su pelo es más duro, que las escamas de la gran serpiente, que ha salido letrero de crítico, como 200 veces, pero parece que no le hace daño, e incluso sus cuchillos, se han desgastado mucho, entiende que es un enemigo, al que no puede hacerle frente, con su estado actual, pero no se rinde, y quiere buscar su punto débil, trata de atacarlo en un ojo, pero este lo cierra, y el ataque rebota, el Licaon ruge, y tal rugido lo paradiza, la luna se oculta, y el monstruo desaparece, y al siguiente instante, las piernas de Zunraku, ya no están, él no vio el ataque, le sorprende que quedara, con uno de HP, y ante su inminente final, le dice al Licaon, que es extremadamente fuerte, que esto no se debe a un bug, sino que fue programado así, por lo que es derrotable, le expresa que volverá, y lo derrotará, y le pide que no pierda, hasta entonces, y el Licaon lo acaba, y aparece una pantalla, indicándole que recibió la maldición del Licaon, al revisar la información de la maldición, esta le impide equiparse equipo, donde tiene la cicatriz, obtendrá una gran resistencia, contra la magia, los monstruos más débiles que él, huirán, y los personajes del juego, tendrán conversaciones especiales con él, y para quitar la maldición, necesita las oraciones de una santa, o bien destruir a quien la impuso, él se preocupa, pues no puede usar armaduras, caminando por la calle, grita que este desarrollo, es de un juego basura, pero se tranquiliza, y recuerda las tres virtudes aprendidas, de los juegos basuras, una mente perseverante, un corazón tolerante, y la habilidad para tomar las decisiones fríamente, nota que ganó bastante experiencia, de su lucha, y decide subir con mucho cuidado, los 50 puntos, pero al terminar, nota que su vitalidad, solo es 6, lo que lo hace tremendamente frágil, por lo que tendrá que compensarlo, con su velocidad y resistencia, y su atributo más alto, es la suerte, y piensan como logró sobrevivir, con un punto de HP, contra el licaon, y asume que esto fue por su suerte, y grita que no tiene nada de malo, pedir un poco de buena suerte, y un conejo cae en su cabeza, se pregunta, si es un conejo borpal, pero al verlo con ropa, ahora se pregunta, si dejará caer algo bueno, al derrotarlo, y luego lo sigue, pero este abre una puerta, y se mete, en la entrada dice, invitación al mundo de los conejos, recuerda haber leído, que en Shangri-La, hay misiones secundarias, y entre ellos, hay escenarios especiales, los cuales no se sabe, cuando aparecerán, y muchos gremios los buscan, piensa que esto se debe a su suerte, y entra, y al cerrarse la puerta, aparece en unas letras, diciendo, que el nivel recomendable, es 80, y él tiene, solo el nivel 28, llega a Ravitusa, una ciudad de conejos, y él se queda impresionado, el conejo al que seguía, empieza a hablarle, y le da la bienvenida, pues Zunraku, es el tema de conversación, en Ravitusa, hablan de él, diciendo, que a pesar de ser débil, se enfrentó a Likayon, demostrando una gran técnica, y lanzando tantos críticos, sin recibir daño alguno, y que él representa, el espíritu borpal, Zunraku dice, que aún así, no le hizo ni cosquillas, él dice, que es un enemigo, demasiado superior, un ser que come dragones, como Botana, y las marcas de su cuerpo, son la prueba, de que el monarca de la noche, no lo ve como comida, sino como un digno rival, Zunraku recuerda, que su maldición, incluía diálogos especiales, por lo que asume, que es por eso, que el conejo habla, de su anterior pelea, el conejo se llama Elim, y su papi es el jefe, y quiere ver a Zunraku, este se preocupa, si es por todos los conejos, por palas que derrotó, pero Elim le dice, que su padre no es vengativo, añade que hay bastantes humanos, que los han visitado, pero él es el primero, en entrar al palacio, Zunraku se emociona por su suerte, pero se queda sorprendido, al ver al jefe, el cual tiene, una pinta de yakuza, se presenta como bisache, y expresa que siempre, vio a los humanos, perdiendo su espíritu verbal, pero viendo su lucha, se da cuenta que hay excepciones, y lo invita a hablar con él, Rey busca a Rakuro en la tienda, ya que son vacaciones, pero la gerente Mana, se burla de ella, pues él no ha aparecido, y le pregunta, si no se lo ha encontrado, en el juego, pero Rey expresa que no, ya que avanzó, sin pasar por la primera ciudad, del tutorial, y la gerente se ríe, expresando que se debe, a su experiencia, por jugar juegos basura, y que pueda, que abra su propio camino, y posiblemente, descubra un gran escenario inicial, no es posible amiga, ya lo hizo, la gerente le da ánimo a Rey, y le expresa que debería declararse, por otro lado, Rakuro investiga sobre su escenario especial, y se da cuenta, que es un escenario, que nadie más ha pasado, pues nadie se había encontrado, con el conejo y acusa, Visache, y recuerda lo que le dijo, que si le parecía bien, no le molestaría entrenarlo, como es debido, gracias a su espíritu verbal, el prota llega a la conclusión, de que se trata de una misión de entrenamiento, y arrodillándose, acepta, y lo llama, Aniki, que es la forma, en como los subordinados, se dirigen, al jefe de la pandilla, Visache se levanta, y le pregunta seriamente, como lo acaba de llamar, Sunraku cree, que acaba de decir algo, que no debía decir, pero resulta, que le gusta, que le diga así, y más que tratarlo, como un discípulo, lo tratará, como a su hermano menor, y le pide, que lo llame Bash, expresando, que solo le pide a sus elegidos, llamarlos así, asigna el Lim, para que lo ayude en todo, esta quiere mostrarle el palacio, pero Sunraku le expresa, que lleva muchas horas, seguidas jugando, y le gustaría descansar por hoy, además piensa, que quiere investigar, sobre este escenario, el himno lleva a la posada, y así Sunraku, actualiza su punto de reaparición, y antes de que Bash se retire, recuerda algo, y le pone el collar, de espíritu gorpal, el cual le dará, 2.5 más de estadísticas, al subir de nivel, pero reduce la experiencia, que reciba a la mitad, Sunraku quiere quitárselo, pero es inútil, pues solo se lo puede quitar, si recibe el permiso de Bash, y el prota se lamenta, porque le agregaron, otra restricción, a su juego, aunque piensa, que ciertamente, es una ventaja, recibir más estadísticas, además, por lo que investigó, él es el único, con este ítem, y en ese momento, mira la hora, y recuerda que tiene un encuentro, y se conecta, a un juego basura, llamado Berserk Online, el cual es un juego de pelea, al que entran, menos de 100 personas al día, y es un misterio, como su servidor, sigue funcionando, ahí se encuentra, con Modorikatsu, otro amante, de juegos basura, y comienza, una batalla, donde todo vale, incluso el uso de bugs, Modorikatsu resulta ser, un pro gamer, quien desarrolla un nuevo bug, para pelear, y Sunraku pierde, luego hablan, de cómo él está jugando Shangri-La, y Sunraku se emociona, contándole sobre los siete supremos, y cómo nadie ha derrotado a ninguno, y de cómo él se encontró a uno, y lo destrozó, y este es el motivo, por el que está enganchado, Modorikatsu se plantea, jugarlo también, y recuerda que ella también, está jugando Shangri-La, y que le envió un mensaje, diciéndole que él había iniciado, a jugar también, y vemos cómo la chica, recibe el correo, mientras derrota a otros jugadores, es una player killer, y expresa que deberá darle, una cálida bienvenida, Sunraku sale por una puerta, y vuelve a la ciudad, y nuevamente siente lo cómodo, que es Shangri-La, comparándolo con los juegos basura, el himno sabe, por qué dejaron rabbituzas, y aún hay muchas cosas, que no vieron, pero Sunraku se preocupa, que la ciudad se llene, por las vacaciones, y quiere llegar, a Tirdrema, una ciudad bastante grande, porque si hay algún evento, posiblemente se desarrolla ahí, el himno ofrece su ayuda, y aparece una ventana, para ser añadido a su grupo, este lo acepta sorprendido, de que puede hacer equipo, con un NPC, y se sorprende, al ver que todas las estadísticas, de el himno, son superiores a las de él, menos la de velocidad, la cual le gana por poco, y piensa que por su marca, el himno, es la compensación, de la maldición, pero unas chicas, notan a el himno, y quieren saber, cómo domarlo, y Sunraku se marcha, inventando una excusa, pero una de ellas, le toma foto, para preguntar en el foro, cómo obtener una mascota, parlante, estando fuera, Sunraku quiere poner a prueba, la característica de su maldición, de que los monstruos, más débiles, subirán, y casualmente, se encuentra con un monstruo, que al verlo huye, este lo persigue, y usando la gravedad a su favor, acaba con él, y se asombra, de que este juego, haya podido recrear también, esta característica, como en el mundo real, recibe un aliago extraño, de Elim, la cual le dice, que no sabía, cuál de los dos, era el monstruo, ahora pone en acción, su plan, el cual es ignorar, a los monstruos débiles, e ir solo por los jefes de área, llega al primero, pero hay un problema, y es que están, en un pantano, Elim le explica, que el jefe, es un cabalodo, y se caracteriza, por atacar, desde bajo tierra, el cabalodo aparece, y el sistema, recomienda, un equipo de cuatro, para luchar, pero debido a que están, en el lodo, solo se puede caminar, por lo que le quita, su estadística más alta, que es la agilidad, siendo este, el jefe, menos compatible con él, mientras ve fijamente, al jefe, se pregunta, cómo luchará, en este pantano, el cual limita, su velocidad, el cabalodo, se sumerge, mientras el prota, se pregunta, cómo se sumerge, tanto, si el pantano, no es tan profundo, pero recuerda, que esto sigue siendo, un videojuego, el monstruo, se acerca, y el ime, entra en pánico, Sun Raku, le pide, que se sujete bien, y usa la habilidad, movimiento deslizante, con el cual, evade el ataque, mientras se desliza, y luego, saca su arma, esa es una habilidad, que ganó, con la experiencia, que obtuvo de la lucha, con el licaon, el cabalodo, emerge, y está por morderlo, pero Sun Raku, lo bloquea, y con la evolución, de parada precisa, la cual ahora, es contraataque repelente, y le permite realizar, un contraataque, justo después, de bloquear, un ataque, el ime lo felicita, pero los problemas, se inician ahora, pues tiene que esperar, 10 segundos, para volver a usar, su habilidad, y no tiene manera, de evitar sus ataques, durante este tiempo, el cabalodo, lo vuelve a atacar, y el ime se equipa, un monóculo, mientras Sun Raku, está viendo, como llega el ataque inminente, en ese momento, el ime usa, cuchillada mágica, y golpea al cabalodo, derribándolo, Sun Raku, se sorprende, y recuerda, que no está luchando solo, que ahora, tiene una compañera, aunque como gamer, no le agrada apoyarse, de un NPC fuerte, aún así, no desperdiciará, la oportunidad, que le dio, y se acerca, usando aceleración, la cual le da, un bono temporal, de poder de ataque, y agilidad, aún así, el ime se queja, de lo lento que va, y el cabalodo, se recupera, antes de que llegue, y se lanza, a atacarlo, pero Sun Raku, lo ataca, con la devolución, de golpe de estocada, el cual ahora, es corte espiral, con el cual, le hace daño, y lo repele, y aprovecha, para usar escalada, al filo, la cual le permite, subir una superficie, mientras la perfora, con cuchillas, se para, en la nariz, del cabalodo, y le pide a el ime, que si puede hacer algo grande, y esta le dice, que si, usando hechizo, de multiplicación, el cabalodo, quiere botarlo, pero Sun Raku, se mantiene, expresando, que ha bailado, en peores fiestas, de juegos basura, y luego salta, el cabalodo, aprovecha, para intentar tragarlo, pero ya pasaron, los 10 segundos, y usa contraataque, repelente, y el ime, lanza, multiplicación extrema, de cuchillas, la cual lo golpea, Sun Raku cae, y se inflige, 8 de daño, por la caída, felicita a el ime, por el buen disparo, mientras esta se queja, porque se ensució la ropa, pero cuando voltean, el cabalodo, ya no está, y empieza a temblar, Sun Raku nota, que no puede moverse, y el ime advierte, que lo atacará, pero Sun Raku no duda, y toma el ime, y la lanza lejos, y el cabalodo sale, mientras el ime, grita su nombre, pero Sun Raku, se sorprende, de que siga vivo, y que no le haya hecho, mucho daño, pues lo que hizo, fue lanzarlo por los aires, y nos explican, que el cabalodo, tiene cabeza de tiburón, y bigote de pez gato, y es una criatura, de cuatro patas, parecida a un topo, que tiene una gran fuerza, que usa en su ataque especial, el cual es sumergirse bajo tierra, al jugador, y después golpear a alguien al azar, para mandarlo a volar, por lo que si alguien va en solitario, no solo hay un 100% de posibilidad, de que reciba el ataque, sino que es casi seguro, que perderá todo el hp, al caer desde esa altura, y es por eso, que este jefe, es conocido como el mata solitarios, Sun Raku ya ha analizado la situación, y llega a la conclusión, de que quien programó el cabalodo, es un sádico, pues no importa la habilidad del jugador, terminará en esta situación, observa el ime acercándose, y se pregunta, que si lanzará una cuchilla mágica, pero piensa que si lo hace, no funcionaría, pues lo acabaría, busca otra solución, como algún ítem, o movimiento que le pueda ser útil, pero se da cuenta, que no tiene nada, y acepta su destino, mientras piensa, que nunca se acostumbró, a la muerte por caída, de la realidad virtual, e incluso hubieron juegos, que fueron prohibidos, por hacer la sensación, demasiado realista, pero el himno se ha rendido, y mostrando su espíritu verbal, usa un pergamino mágico, de teletransportación, y aparecen encima, del cabalodo, se nos explica, que hay una habilidad, llamada caída meteo, que usa el impulso, de la caída, para hacer daño, y como sunraku, tenía mucha energía cinética, por la caída, cuando fue teletransportado, conservó dicha energía cinética, y el juego, lo identificó, como un ataque, de doble filo, y ya no fue, una caída meteo, sino caída meteo, por error, tras el impacto, se activa la suerte, de sunraku, el cabalodo, es destruido, y él sobrevive, con uno de HP, luego sube de nivel, y felicita a el Lim, por ser la mejor compañera, luego de eso, continúan su camino, y sunraku, come hierbas medicinales, aunque no lo sanan, por completo, y el Lim cree, que se la echó directo, a la garganta, pero él le explica, que si no lo hace así, no le llega a la boca, y piensa que el Lim, es más fuerte, de lo que creía, y fue él, el que dependió de ella, al final, y acepta su ayuda, como mascota, hasta que alcance su nivel, están por llegar a la ciudad, y cuando lo hagan, se quedará, en Ravituza, pero sunraku le expresa, que debe empezar una forma, de esconderla, para que no pase, lo que pasó en la ciudad pasada, entonces el Lim revela, su brazalete borpal secreto, el cual es un ítem secreto, que tienen los conejos borpales, y pide que no se lo diga a nadie, y usa metamorfosis, y se transforma en una chica, y sunraku piensa, que creía que jugaba, una obra maestra, y se pregunta, si es uno de los juegos, en el que salen furros, que se vuelven chicas lindas, y seriamente exclama, que no está jugando un juego, con chicas furras, y el Lim se vuelve a transformar, expresando que esa transformación, la cansa mucho, y solo puede mantenerla, de 4 a 5 minutos, por lo que sunraku menciona, que al entrar, buscará a un callejón, para que recupere su forma, al llegar a Tirdrema, los guardias le preguntan, por qué está medio desnudo, si fue que le robaron los bandidos, pero el Lim empieza a explicar, la epopeya de sunraku, contra el Likaion, su enemigo predestinado, los demás jugadores observan a sunraku, y él nota que hablan de él, se pregunta si se lo está imaginando, pero siente miradas, pero no como las que le echan a un depravado, y cuando está por entrar, es detenido por una chica, la cual le dice que por esa apariencia, asume que él es un raku, y vemos que su nick es animalía, este se sorprende, y le pregunta quién es ella, retocenamos un poco en el tiempo, después de que las chicas tomaron la foto, lo subieron a un foro, preguntando cómo conseguir a un conejo borpal parlante, dicho post fue pronto leído por varios, sorprendiendo a algunos, porque hay monstruos parlantes, otros respondieron que si hay monstruos parlantes, pero nunca habían visto a un conejo borpal parlante, y vemos que la chica que lo detuvo, vio el post, y al ver lo linda que era el Lim, se sorprende de que puedan domar a otros animales, aparte de perros y gatos, otros comentan que la foto que subieron es ilegal, pues no pidieron permiso para tomarla, e incluso sale el nombre del jugador, lo que es una seria falta, animalía expresa que va a buscarlo en este momento, y algunos se fijan en las marcas de él, y se pregunta si son tatuajes, pero es extraño, pues al momento de crear al personaje, no aparecía esa opción, otro responde que posiblemente sea una maldición, de esas que no le permiten equiparse de equipo, y da tanto ventajas como desventajas, y que un NPC le contó que la lanzaba el monarca de la noche, este comentario llama mucho la atención, pues los encuentros aleatorios no son raros, pero lo raro es que él obtuvo esa marca de la maldición, y vemos un personaje llamado Ocelot, el cual sugiere que lo maten, y lo obliguen a confesar cuando reaparezca, y muchos se sorprenden, pues él es el jefe de un plan de Player Killers, y se preocupan por Sunraku, al ser objetivo de dicho clan, otra mujer le deja un mensaje a Sunraku, que si ve eso, hable con cualquier jugador que tenga un emblema con un lobo y una espada, y le parece reprochable que hayan compartido su información sin su consentimiento, pero dice que su clan no puede apoyar, y el post estalla pues ella es un pez gordo, y ya están tratando a Sunraku como el jefe de un evento importante, y más gente se anima a buscarlo, mientras eso pasaba, Sunraku no sabía nada, Animalía le pide que le conteste como hizo para domar a un conejo borpal, al oír eso se sorprende, y se pregunta si la información se difundió cuando lo vieron en Secondale, Sunraku se pone en guardia, pues no puede dar a conocer el escenario especial, además no sabe como lo inició, y en ese momento alguien los ataca, pero ellos se esquivan, quien los ataca llama a Sunraku caballero revolucionario, y este se pone en guardia, expresando que al fin da la cara, llamando la guerrera del lápiz, ella le expresa que no puede tratar como a un monstruo a una belleza como ella, y quitándose la máscara, aclara que en Shangri-La ella no es la guerrera del lápiz, y pide que la llame Arthur Pensilgoni, Sunraku nota su nivel 99 y la calavera roja. La guerrera del lápiz es un hombre que no tiene ninguna relación en Shangri-La, pero designa la relación de Sunraku con ciertos jugadores de cierto juego basura, para hablar de esto primero hay que explicar sobre un juego basura llamado Unite Rounds, los jugadores llamaron a este juego como un juego de los ladrones desencadenantes, originalmente el juego se trataba de volverse caballeros para salvar al reino de los monstruos que atacaban, siendo un MMO tipo cooperativo. Pero la visión del mundo era demasiado real y era muy difícil conseguir ítems, incluso al recoger piedras para lanzarlas solo tenían un 40% de probabilidad de tomar una que fuera apta para lanzar. Las misiones de principiantes para recoger hierbas medicinales se extendían por 12 horas y podrías no encontrar nada, y a medida que los ítems subían de nivel, la dificultad de encontrarlos también subía. Entonces los jugadores optaron por lo fácil, tomar los ítems de las tiendas de NPCs y otros atacaban a quienes hacían esto, y así evitaban pasar horas buscando, y esto era lo más normal en el mundo de Unite Rounds. Y en medio de todo este tumulto, alguien usó todos los medios violentos sabidos y por haber para lograr tomar el control del reino, y no era otra que la guerrera del lápiz, la cual prometió compartir entre otros jugadores las riquezas y los ítems, y así surgió el reino del lápiz. Luego vemos a Sunraku y Katsuo Tataki caminando y saqueando por el castillo. Katsuo Tataki se plantea una pregunta diciendo que se suponía que este juego era de defender al reino de los monstruos, pero Sunraku le pregunta si no era para derrotar a la guerrera del lápiz la verdadera señora oscura, y es que la guerrera del lápiz era muy diferente al jefe final de la historia, explotaba intencionalmente a los que no habían podido conquistar, y mandaba espías para crear resistencias a propósito, para hacer que las víctimas sintieran deseo de rebelarse y dejar el juego. Durante este tiempo, todos los jugadores de Unite Rounds eran controlados por completo por la emperatriz distópica, llegan ante ella y ella se sorprende de que ellos dos usaran al ejército rebelde como señuelo para infiltrarse, y que solo ellos dos intenten derrotarla. Ellos se burlan de las trampas fáciles del castillo y ella expresa que recordará sus niks, y la batalla se llevó a cabo. Volviendo a Shangri-La, Sunraku piensa que hay una rivalidad que lo une con ella, y que a pesar que atacaron al mismo tiempo, nadie ganó. El Im corre a un lado y Sunraku se preocupa por la diferencia de nivel. Ella se acerca a gran velocidad y lo ataca, pero él esquiva. Ella expresa que vino desde lejos para matarlo a pesar del penalti y las molestias, y que puede empezar a llorar de emoción y agradecimiento. Le lanza unos cuchillos venenosos, pero él lo bloquea. Ella le pregunta por su nivel, pero él no le responde, y asumiendo que acaba de derrotar al cabalodo, debe estar cerca del nivel 30, y se sorprende de lo bueno que es esquivando. Sunraku responde que es porque están en una obra maestra de los juegos y se pueden mover fácilmente. Animalía reconoce a Pelsingón como la número 2 de la Surakai, y la apodan la caza gigantes. Por otra parte, el Im se está quedando sin tiempo de su transformación y sus orejas han aparecido. Sunraku le pregunta por su apodo caza gigantes, y ella contesta que solo atacaba a jugadores de alto rango, por lo que la empezaron a llamar así, aunque últimamente por la terrible nueva configuración le es más difícil. Pero Sunraku se burla porque ella era la gigante que cazaron en distopia, y ambos se ríen. Ella le expresa que sabe usar palabras rebuscadas para tener cerebro de pájaro, y molesta lo ataca, mientras grita que sabe que no debe decirle eso. Sunraku contraataca mientras grita que él no tiene cerebro de pájaro, llamando la vaca. Ella le expresa que no vino aquí solo por motivos personales, y que tiene un mensaje de su jefe, el líder del clan Azurakai, el cual es que suelte todo lo que sabe sobre los monstruos especiales, o seguirá yendo por él hasta que hable, que él elige. Rechazando su ataque, pregunta si lo están amenazando, Sunraku piensa qué hacer, pues la diferencia de equipo y el nivel es muy grande. Le dice que parece que no quiere dejarlo entrar en la ciudad, y no cree que atacara justo en la puerta por coincidencia. Asume que no le conviene al clan de Piquet atacar en la ciudad, pero ella expresa que solo fue por preferencia. Además, está segura que no podrá llegar hasta la puerta. A Elim le sale la cola y ya está en su límite. Por otra parte, Animalía está molesta, pues ella lo encontró primero. Y volteando a ver a Elim, se pregunta si ella llevaba el accesorio de cola y orejas, y la toca llamándola, y de susto Elim se transforma. Al verla en su forma de conejo, ella se sonroja de lo linda que es, y Sunraku viendo eso piensa en algo. Su rival aprovecha para atacarlo distraído, pero este usa contraataque repelente asombrándola, y luego la patea lejos. En eso llama a Elim y esta deja a Animalía y se une a Sunraku. Animalía le pide que a menos le deje tomarse una selfie con ella, y Sunraku le grita que lo pensará si sale vivo de esto. Pencilgon le expresa que no podrá huir con esa velocidad, pero una explosión la detiene, y es Animalía la cual le dice que si pone en peligro a la conejita, tendrá que morir ahí. Sunraku se aleja que Animalía se encariñara mucho con Elim, expresando que es la mejor mascota. Ahora solo tiene que llegar a la ciudad y teletransportarse a Ravitusa. Pencilgon expresa que ella no fue la única mensajera, y Sunraku se detiene pues otros cuatro Piquei bloquean su camino. Estos se quejan de tener que matar a niveles bajos, pues su karma aumenta demasiado. Pencilgon considera un honor luchar contra la jefa del clan SFSO, y dice que tendrá que agradecer a Sunraku por darle esta oportunidad. Los cuatro atacan a Sunraku, y este se molesta, expresando que no hagan que esta obra maestra se vuelva un juego basura. Decide aceptar el reto de 4 vs 1, pues dice que lo único que le ganan es en equipo, nivel y parámetros. Casi nada, eh. Animalía ataca con cinco hechizos al mismo tiempo, pero estos son absorbidos por Pencilgon y los devuelve dándole de lleno. Esta queda con 8 de HP, y en estado envenenada, parálisis, debilidad, fatiga y con agilidad disminuida. Le pregunta cómo le devolvió todas sus maldiciones, y la otra le contesta que hubo un momento que estuvo en la mira de un chamán, y sabiendo lo peligrosa que son las maldiciones, siempre lleva esto con ella. Resulta ser un muñeco de karma de paja, un ítem desechable que al apretarlo regresa las maldiciones a quien lo lanzó. Le expresa que no tuvo suerte, pero la acompañará hasta que su mismo veneno la acabe. Sunraku sigue esquivando y después de analizarlo, ya decidió por quién ir primero, pero en ese momento llega Rei y lanza la habilidad ataque cortante tajo de ariete, y corta por la mitad a uno de los bandidos con un solo ataque. Los demás la reconocen como Attack Master, la poseedora de mayor daño de todo el juego. Sunraku solo piensa que llegó otro que parece muy poderoso, y Rei identifica el nick de Sunraku, y piensa que al fin se pudieron encontrar. Retrocedamos un poco en el tiempo, ella estaba deprimida porque no lo podía encontrar. Anteriormente intentó jugar los juegos que él jugaba, pero era demasiado para ella, por eso no puede dejar pasar esta oportunidad en Shangri-La. Se conectó para seguir buscándola, pero al entrar recibió un correo de su hermana, la cual le pide que deje de buscar a su amigo y que necesita que la ayude a encontrar a un jugador. Le da las características y su nick, y al ver su nick, ella sale de la ciudad y usando una habilidad corre, pues su nick es Sunraku, y al fin tiene una pista de él. Sabe que hay varios clanes detrás de él, incluso los villanos de la Shurakai. Vemos que ya los puede ver, mientras piensa que esta es una oportunidad única, y si los salva de los PK, podrá acercarse a él, y podrá entablar una conversación con él naturalmente, y así algún día podrá convivir con él en la vida real. Y fue así como realizó el ataque que partió a la mitad al PK. Pensilgon escucha el ruido, y piensa que allá se está armando a lo grande. Sabe que sus cuatro compañeros no podrán encontrar a Sunraku, pues al luchar con él en Shangri-La, le quedó muy claro que las habilidades que él ha obtenido en los juegos basura, son más valiosas que cualquier ítem especial o aumento de parámetros, y que él le será de utilidad como un gran arma en Shangri-La. Y al parecer, Katsuo también comenzó a jugar, y piensa que si son ellos tres, podrá hacer realidad su plan. Pero al voltearse a sombra, al ver a Saiger Zero, piensa que no solo trajo a Animalía, sino que también al Attack Master, y se alegra que vino a ver a Sunraku. Pero es detenida por las palabras de Animalía, la cual le dice que acertó cinco veces, que el muñeco de karma de paja posee increíbles habilidades, pero un solo muñeco solo puede rebotar cinco maldiciones, y le pregunta si podrá evitar contrarrestar su as bajo la manga. Vemos los recuerdos de Rei. Ella anotó a Hisutome, y le llamó la atención que siempre sonreía. Siempre parecía divertirse, y empezó a pensar en él, incluso en sus prácticas de judo. Y antes que se diera cuenta, lo empezó a buscar con la mirada, y ahí fue encontrada por la gerente de la tienda. Ha tratado de hablarle sin éxito muchas veces. Espera poder ser capaz de hablarle un día, aunque sea dentro del mundo de los videojuegos. Y ahora volvemos cuando ella le ayuda y Sunraku nota su nick, Saiger Zero, y asume que no es aliado de los PK. Pero asume que solo le ayuda porque quiere saber sobre el escenario especial, y piensa en una manera de escapar. Por su parte, Animalía explica que su as bajo la manga requiere que le quede un solo dígito de HP, siendo una maldición que acaba tanto con ella como con el oponente. Pensilgón, quien ya usó el poder del muñeco karma de paja, trata de detenerla antes de que lance su maldición. Pero llega tarde y Animalía lanza una maldición de muerte instantánea, llamada Acompáñame al Más Allá. Y ambas mueren y Pensilgón admite que metió la pata. Dicha maldición llama la atención de los demás, y Sunraku le pide a Lim que prepare el portal, y corre sobre el arma de Saiger Zero, y salta usando la cabeza de él mismo como apoyo. Y en el aire le dice que lo siente, y pasa por encima de la banda de PK. Estos tratan de detenerlo, pero Saiger Zero los ataca deteniéndolos, y al ver eso Sunraku piensa que debe prenderse su nick, y logra entrar en la ciudad. La banda de PK le pregunta a Rey por qué interfiere, pero esta recuerda a Sunraku diciéndole que lo siente, y está emocionada porque le dirigió la palabra. Los PK la ven rara, pero expresan que es su oportunidad para derrotarla, y uno se lanza al ataque. Pero Rey lo corta pensando que si no fuera por estas personas estorbando, pudieron haber hablado más, y que ahora se desquitará con ellos. Por su lado Sunraku ha logrado llegar a Ravitusa, y ya no podrán seguirlos. Expresa que empezó a sudar frío, y no esperaba que Lim se quedara sin magia, y no pudiera usar el portal. Ella le dice que usó toda su magia en la transformación, y Sunraku se alegra de haber comprado esta poción para recuperar poder mágico. Y Lim le expresa que está rica. En ese momento recibe un correo de la guerrera de lápiz, la cual le expresa que aunque fuera un debilucho, logró escapar, y trata de excusarse que su muerte fue resultado de una autodestrucción, por lo que técnicamente no perdió, y no esperaba la llegada del Attack Master. Sunraku asume que se refiere a Saiger Zero, y continúa leyendo el correo. Ella quiere reunirse con él y Katsuo, en el juego Unite Rounds, que luego le dará la fecha. A Sunraku le da mala espina, y dice que huele a gato encerrado, pues ella quiere hablar fuera de Shangri-La. Un poco después le llega un correo de Katsuo, el cual le dice que acaba de recibir un correo de la guerrera de lápiz, y que también le da mala espina, pero le parece interesante, así que la escuchará, y lo incita a que él acepte también. Por lo que Sunraku termina estando de acuerdo con la reunión. Dejando eso de lado, le dice a Lim que ahora sí comenzará en serio con el escenario especial, y ella lo celebra. Él pregunta qué es lo que van a hacer, y que el jefe Bash dijo algo sobre un entrenamiento. El Lim le dice que lo llevará a la arena que usan para entrenar las técnicas de combate, y llegan al Coliseo Borpal. Sunraku se asombra de lo grande que es, y el Lim le dice que su papi le dijo que debe luchar contra 10 monstruos, y que solo puede utilizar armas borpales. Sunraku entiende que debe derrotarlos uno tras otro, y se emociona expresando que está listo para entrenarse, y subir muchos niveles, para así no dejar que Pensilgón se burle de él nuevamente, y pide que entre el primero. Sunraku está mentalizado a no vencer a los 10 monstruos en su primer intento, sino que tratará de aprender de sus patrones de ataque para vencerlos, y se sorprende al ver que su primer oponente es una jauría infernal con un nivel promedio de 65. Y pide un momento, pues hay muchos monstruos de nivel 65, pero el Lim le dice que es el primero, por lo que es natural que sea así. Los monstruos se lanzan y lo acaban, y este grita que al menos anuncie el inicio del combate. Ahora vemos a Rey Alegre porque pudo hablar con Hisutome, y recuerda la escena un poco alterada de cómo se disculpó por saltar usándola a ella. Piensa que la próxima vez se armará de valor para una solicitud de amistad, y se pregunta si la aceptará, y se imagina que la acepta y le agradece por salvarlo, diciéndole que irán juntos a la escuela todas las mañanas. Y grita de emoción, se pregunta si se habrá desconectado, pues lo buscó por toda la ciudad pero no lo encontró, y se pregunta qué estará haciendo, y vemos que este está sufriendo siendo la merienda de los monstruos. Es el séptimo intento, y agradece que en la arena se desactive la penalización por morir, pero expresa que lo molesto de estos monstruos no es el nivel, sino la cantidad, y que están bien coordinados, por lo que asume que debe haber un comandante dándoles órdenes para que se coordinen, y localiza a uno que está alejado de la lucha y asume que ese es, por lo que se lanza hacia él y lo hiere. Este trata de escapar, y los demás monstruos tratan de detenerlo, pero con su comandante huyendo, ya no están coordinados, y no pueden pararlo. Sunraku se concentra en el comandante, y luego de varios críticos lo derrota, y ahora que el comandante no está, los demás son fáciles, y logra despejar el primer oponente de entrenamiento. Le pregunta a Elim si el próximo serán varios, pero Elim le dice que solo es uno, pero al verlo entrar, es un monstruo tentáculo parásito, y piensa que igual será como luchar con enemigos múltiples. Derrotar a este le tomó cuatro intentos, y como su nombre lo dice, su cuerpo principal eran los tentáculos, y no el oso, y al cortar a todos los tentáculos, ganó. El próximo monstruo fue un trasgo berserk, detalla que era un trasgo increíblemente fuerte, pero al final era un trasgo, por lo que le tomó solo dos intentos. El siguiente era un estúpido jabalí, el cual tenía mucha resistencia, pero gracias a sus habilidades de rodeo adquiridas en otros juegos, lo derrotó en solo un intento. El quinto oponente fue una águila tóxica, la cual lo mató 101 veces, y todas con excremento tóxico, lo cual lo mantuvo muy molesto, y fue hasta el intento 112 que logró derrotarlo. El sexto fue más fácil que el águila, derrotándolo en el primer intento. Con su séptimo oponente, la dificultad era descubrir cómo atacaba después de acechar al jugador, y descubriendo eso, el resto fue fácil, tomándole también un intento. El octavo no era ni muy ágil ni muy torpe, solo era simplemente fuerte, y le tomó dos intentos. Y su noveno oponente resultó ser un robot, y fue una lucha más de esquive y ataque, chocando también con una barrera invisible, por lo que cambió su estrategia, haciendo un fastidio, por lo que lo resume como esquivo, golpeo, pateo, empujo y gano, tomándole siete intentos. Y ahora está emocionado que solo falte el último, y vemos que ha subido dos niveles, y se pregunta si está bromeando, pues solo subió dos niveles después de luchar tanto, y molesto dice que esto se debe al collar borpal. El Lim le pregunta si no debería tomar un descanso, pues tiene una mirada aterradora, pero este de una forma extraña, le dice que está de la mejor forma, y pide que le mande al último. En ese momento llega el jefe Bash, el cual carga algo, y el Lim dice que llegó justo a tiempo para el último oponente. Sunraku no cree que llegara de casualidad, y asume que derrotar al noveno oponente ocasionó su visita. Este le expresa que su último oponente será uno que él mismo atrapó, y lo lanza a la arena. Le suelta sus sellos, y al verlo Sunraku se pregunta con duda si es un humano, y asume que es una especie de mago. Bash le expresa que hace mucho, mucho tiempo, hubieron tontos que se fusionaron con árboles, para así vivir más, y este es uno de ellos, y expresa que con su nivel actual, él no podrá derrotarlo. Pero como él es quien pone la condición de victoria, solo debe sobrevivir 5 minutos. Y así comienza el escenario especial, invitación al mundo de los conejos, el cual es la lucha contra su décimo monstruo de entrenamiento, llamado Mago Borio Aberrante. Condición de victoria, sobrevivir por 5 minutos. Sunraku cree que es una prueba de resistencia, y le pregunta confiado si de verdad solo serán 5 minutos, pues solo tendrá que evadirlo un poco, pero en ese momento es atacado, y apenas logra evadir. Y se sorprende que ese ataque viniera, sin que el monstruo hiciera algún movimiento. Luego este hace aparecer lo que parece en múltiples raíces, y lo vemos gritando mientras esquiva. Bash expresa que no tiene dudas que sobrevivirá, pero quiere que le muestre cómo va a hacerlo. Y Sunraku ahora entiende que 5 minutos puede que sean demasiado. Y el narrador expresa que entre los 30 millones de usuarios de Shangri-La, Sunraku es el primero en pelear contra este monstruo. Pero eso es algo que él descubrirá más adelante, y nos muestran el nivel del monstruo, el cual es 120. Sunraku comienza a esquivar los ataques del monstruo Margo Arboreo. Es atacado constantemente por este sin darle un respiro. Al comienzo solo lo ataca con sus raíces. Sunraku logra acercársele y darle una estocada, o es lo que él cree, pues no logra hacerle nada. Sintiendo que su cuerpo es diferente, es repelido por unas cadenas. Y mientras las esquiva, expresa que no le afectan los ataques físicos. El monstruo sigue con su constante ataque. Esta vez, además de las raíces, usa también las cadenas. El inma anuncia que ya pasó un minuto, mientras lo anima. Y Bash le dice que quiere ver su espíritu vorpal. Mientras Sunraku piensa que el Margo Arboreo aberrante, sin exagerar, es todo un peligro. Pues ataca casi sin moverse con sus lanzas de raíz. Y cuando las esquiva, tiene que preocuparse también por las cadenas. Que no le da un respiro, pues esquivar es un ejercicio mental. Bash se emociona al verlo, pero Sunraku expresa que lo más molesto de todo, es que también lo ataca con magia. Y no solo eso, sino que con el paso del tiempo, aumenta la variedad de ataques mágicos. Y está programado para aumentar la densidad de los ataques. Incrementando así la cantidad de raíces, cadenas y el área de su ataque mágico. Y observamos que cada vez tiene más dificultades, y cada vez se le hace más difícil seguir esquivando tantos ataques. Y nuestro héroe piensa que si la densidad de sus ataques sigue aumentando, lo matará antes de que resista los 5 minutos. En ese momento, lanza un nuevo ataque mágico. Se pregunta qué le pasa que es tan fuerte, tanto que le da la impresión que tendría más oportunidades contra el Ikaon. Piensa que esto no está resultando, que no está pensando claramente, que ya se cansó, que mejor lo intentará luego de consumir algo de azúcar y crear una estrategia. Que de todos modos, no hay penalización si muere y no importa. Pero reacciona preguntándose por qué da por hecho que va a perder. ¿Cuándo se creó esa mentalidad en él? Que la tuvo cuando empezó esta misión y también le pasó con el cabalodo, ya que dependió de Elim y se rindió muy fácilmente. Y sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en débil y mediocre. Recapacitando, expresa que por jugar tantos juegos basura, la mente casi se le pudre. Y con coraje corre a través de una raíz diciendo que si ha consumido demasiada basofia de los juegos basura, la cura es el manjar que ofrece esta obra maestra. Que no piensa perder y no se dará por vencido. Pues es inconcebible que no lo dé todo en un juego que no ha pasado. Bash lo alaba por no esquivar, sino acercarse al monstruo, pero se pregunta qué hará. Y esquivando un ataque físico del mago, al mismo tiempo patea su báculo, quitándoselo de las manos, diciendo que aunque el daño físico no le afecte, los ataques físicos sí funcionan. El mago trata de recuperarlo con sus cadenas, pero Zunraku se lo impide lanzando una de sus cuchillas. Y le dice al monstruo que depende mucho de su querido bastón, y cree que por su cara de desesperación ya no podrá usar magia. En ese momento el monstruo intensifica aún más sus raíces y cadenas, y Zunraku piensa que en el juego Unite Round se hizo experto en robar armas. Sorprende a Bash, pero este dice que aún faltan dos minutos, y que es muy pronto para celebrar. Y al ver el aumento de los ataques, Zunraku se pregunta si entra en modo loco al quedarse sin el bastón. Y si esto es una broma. Continúa esquivando el frenesí de ataques por parte del monstruo, quien lo persigue para quitarle el bastón. El himno anima y le informa que solo le falta un minuto. Zunraku dice que no puede morir luego de llegar aquí, pero en ese momento el monstruo pone una pared de raíces frente a él, y luego agarra su pierna con una cadena, generándole tres efectos negativos, debilidad, fatiga y reducción de agilidad. Y expresa que es tan poderosa que ignora la maldición de Likaon, y cuando está por recibir un golpe de una raíz, piensa que con esos estados negativos no podrá evadirlo a tiempo. Así que grita que si tanto lo quiere de vuelta, vaya por él y lo lanza al aire. La atención del monstruo se centra en el bastón, tanto que él mismo se lanza para tomarlo. Y cuando al fin lo tiene, Zunraku se burla de él, llamándolo tonto. Pues aún sin el bastón, si lo hubiera golpeado, él habría ganado. El tiempo se acaba y Zunraku espera que todo acabe, pero el monstruo lo ataca con magia. Y corriendo se pregunta qué pasa, pues ya acabaron los cinco minutos, pero Bash interfiere y dice que era solo una regla que establecieron por su propia cuenta. Y acabando con el monstruo, declara que da su victoria como buena, y añade que admite que le mostró su espíritu gorpal. Y Zunraku extrañado se pregunta si no se suponía que los ataques físicos no servían contra el mago arboreo. El IMSS celebra y Bash le dice que el monstruo existía gracias al bastón, y sin él no es más que un árbol andante. Zunraku expresa que con razón se puso como loco y le pregunta si cumplió los requisitos. Bash le dice que sí y que tiene en lista su recompensa, y declara que lo nombran ciudadano honorario de Ravitusa. Zunraku muestra decepción, pues él quería un ítem raro, y el IMSS celebra diciendo que es un título de gran distinción. Bash dice que se le olvidaba algo y le quita el collar que le había puesto, diciendo que ya no lo necesitará. Aparece una ventana que le dice que ha completado el escenario especial, invitación al país de los conejos, y luego aparece otra que le pregunta si iniciará el escenario especial EX, la epopeya borpal, pero él grita que quería un ítem raro. Vemos que se desconecta del juego, y ya son las 2.32 de la madrugada, así que se queda dormido ahí mismo. Al día siguiente, está leyendo sobre el nuevo escenario, dice que no lo entiende, y que además recomiendan por lo menos el nivel 80. El escenario habla sobre la era de los dioses, e investigó en los foros que era una civilización que desapareció hace mucho. Pero como le salieron muchas páginas de análisis del lore, mejor lo cerró porque mucho texto. Así que decide dejar ese escenario especial para después, y mejor explorar la ciudad, y prepararse para ir a la siguiente área. El himn le pregunta si ya van a partir, y eso le recuerda que si lo ven los PK y los otros, querrán la información sobre el himn. Y no poder equiparse nada en el torso y en las piernas, le afecta mucho. El himn le sugiere cubrirse todo el cuerpo, y que conoce el establecimiento perfecto para eso. Lo lleva al lugar, y ahí conocen al tendero Pitts, quien llama a El himn hermana mayor. Este le dice a Sun Raku que también vende en otras ciudades, pero raras veces, pues se tiene que convertir en un humano. Lo llama señor pájaro, y Sun Raku le aclara que es una máscara, que debajo tiene una cara como cualquiera, y quitándosela se lo muestra. El himn se asombra al verlo, pero no por su apariencia, sino porque pensaba que tenía una razón de peso para usarla. Y que no se la quitaría así sin más. Luego le pregunta a Pitts sobre una tela interesante que le había comentado, y este rebusca en su mochila, diciendo que pensaba que no la vendería. Y luego vemos a Sun Raku en la ciudad, comprando un mapa de Tindrema, con esta apariencia. Cuando sale de la tienda se molesta, pues es un equipo tan ridículo, que aunque sí le tapa las marcas, parece un meme. El himn le pide que resista, hasta que salgan de la ciudad, mientras toma felizmente una botella de mana. Nuestro héroe sugiere irse rápido a la siguiente área, antes de que se las acabe todas. Revisa el mapa observando que hay tres áreas a las que pueden avanzar. Una es la ruina de acero de los divinos, la cual lleva a Sixenbelt. Otra es el cráter caldera de la muerte, el cual lleva a Fibele. Y la última es la ruta del bosque prismático, que los lleva a Fulforshire. Él entiende que es una decisión importante, que requiere análisis de alto nivel. El himn le recomienda el cráter caldera de la muerte, pero él está pensando. Y luego declara que ya lo ha decidido, que primero irán a la ruta del bosque prismático. Y mientras le explica la razón de su decisión, el himn nota que los sigue, alguien que ya habían visto antes. Sunraku voltea y ve a Saiger Zero, acechándolos en una esquina. Y se asusta. En un barco atracado en un lugar apartado, el líder del clan Ashurakai, llamado Orcelot, regaña a los otros miembros por su fracaso al atrapar a Sunraku. Estos se excusan diciendo que fue culpa de la llegada del Attack Master, pero el líder dice que era claro que llegaría. Y Pencilgon le dice que entonces hubiera ido él. Este dice que tiene cosas importantes que hacer, y continúa diciendo que no cabe duda que el conejo tiene algo que ver con algo especial, que deben sacarle la información al novato que lo lleva, con amenazas o como sea, pero que lo hagan. Pencilgon dice que está bien, pero que su gremio debería enfocarse primero en aquel tipo, refiriéndose a un monstruo especial. El líder dice que ya lo habían discutido, que los monstruos especiales no están creados para derrotarse. Además, no saben cómo hacer que aparezcan. Otro comenta que si lucharan frente a frente, solo desperdiciarían ítems. Y otro dice que no sacarían nada al intentar derrotarlo. Ella piensa que son una decepción y una bola de fracasados, y decide marcharse. El líder dice que aún no termina, y ella responde que también tiene asuntos importantes, dejándolo molesto. Afuera ella piensa que en el pasado, el gremio Ashura Kai tenía su dignidad como P.K., pero desde una actualización que les puso muchas desventajas a los P.K., cambiaron mucho. Ahora solo evitan el peligro y buscan la seguridad, y así no podrán vencerlo. Que en esa batalla, ganar o perder será un gran riesgo, y que ella será quien eliminará a Wassermon, el guardián de la tumba. Uno de los siete supremos, y vemos recuerdos de ella frente a una tumba, la cual tiene el nombre de Setsuna Amatsuki. Y viendo al cielo dice, ya lo verás, Setsuna. Volvemos con Sunraku, quien se muestra asustado por el acecho de Saiger Zero. Piensa que viene a desquitarse porque lo usó de trampolín, y decide correr. Mientras corre por la ciudad, llama la atención de estos dos de la Shurakai, quienes al ver su nombre, se dan cuenta que es al que están buscando, y deciden seguirlo. Sunraku corre por el techo mientras Rei lo persigue, y le dice a Elim que irán directo a la siguiente área. Los tipos Piquet dicen que sin duda se dirige a las ruinas de acero de los divinos, y les avisa a los otros para emboscarlo. Mientras corre, Melim le pregunta si no está tomando el camino equivocado, pues dijo que irían al bosque prismático, pero van en dirección a la ruina de acero. Este le responde que se calme, que es una finta, para así despistar a sus perseguidores. Y vemos que el plan sale bien, pues lo están esperando en la puerta de las ruinas, y orgulloso le dice a Elim que eso se lo enseñó Pencilgon. Llegan a la puerta que los llevará al bosque prismático, pero detrás de él aparece Saiger Zero. Él se asusta al verlo, y mientras levanta la mano, Sunraku cree que lo acabará, pero frente a él aparece una solicitud de amistad, en la cual dice, ¿Podríamos empezar primero siendo amiguis? Ella se inclina, y con una voz bajita le pregunta si quiere ser su amigo. Sunraku se da cuenta que es una mujer, y piensa que todo es una trampa, que no tiene sentido que le mande una solicitud, o quizás quiere que le comparta información sobre los escenarios especiales. También piensa que es muy observadora, pues no la engañó, pero que ha lidiado con gente astuta en muchos juegos, así que acepta el reto, y le da al botón para aprobar la solicitud de amistad. Y Rey se siente realizada, y se nos muestra que lo que pasó fue, que ella lo perdió de vista. Así que pensando que la primera vez, ella eligió el bosque prismático, se dirigió ahí por una corazonada. Luego le ofrece ayuda para pasar el juego, llamándolo amigo. Pero Sunraku piensa que es parte de su plan, y rechaza la oferta amablemente, diciéndole que no quiere que lo ayude un nivel alto. Ella le dice que tiene razón, y se disculpa por proponerle algo que le quitaría la diversión de su juego, y lo anima a seguir esforzándose en conquistar el juego. Sunraku se disculpa por haberla usado de trampolín, y ella responde que no pasa nada, y que espera jugar juntos en otra ocasión. Se despiden, y Sunraku piensa que se la quitó de encima demasiado fácil, y que quizás todo eran figuraciones suyas. Estando sola, Rey se pregunta si la chica era una NPC, pues no tenía un nombre sobre su cabeza. Pero no le importa, pues aceptó ser su amigo. Y en ese momento, los Ashura Kai llegan a la puerta correcta, pero al ver a Saiger Zero, deciden dejar ese lado para después. Y Rey baila de alegría. Una vez fuera de peligro, Elin vuelve a su forma original, y Sunraku se quita su disfraz, molesto porque al final todos se dieron cuenta que era él. Y al seguir avanzando, llegan a la gruta del bosque prismático, y ven a muchos tipos diferentes de monstruos bicho. A Sunraku le llaman la atención unas mariposas que llevan una sabia, y decide ir por una de ellas, para así dropear algo y hacer dinero. Al primer intento falla, pero con su segundo intento lo consigue, y sin dañar el ítem. Y la descripción le dice que es un néctar difícil de conseguir, pero es susceptible a los impactos. Elin lo felicita, y él lo guarda en su inventario. Y luego declara que quiere ir por el jefe del área. Después de eso, van por unas mantis que se mimetizan como plantas, y saca un cuchillo arrojadizo. Elin se extraña, pero él le dice que lo compró, pues solo podía pelear a corto alcance. Y la pelea contra el pajarraco de Coliseo Borpal, le dejó un trauma. Se lo lanza a la mantis, la cual se muestra, y él aprovecha para acabarla con su habilidad corte espiral. Elin lo continúa felicitando, y le dice que ya lleva bastantes ítems. Él dice que sí, pero hay un monstruo al que no ha vencido. Y se trata del escarabajo kuad, el cual mide como 5 metros, y uno de estos está chupando sabia, en el territorio de las abejas imperiales. Lo cual a ellas no les gusta, y la reina las envía a enfrentarlo, pero no son rivales para él, y Sunraku juega a ser narrador del enfrentamiento. Y le dice a Elin que es la comentarista, pero esta dice que no es buena con los insectos, lo cual decepciona a Sunraku, quien le dice que solo le siga el juego. Ella dice que es difícil de complacer, y vemos que el escarabajo destruye algunas abejas con su cuerno. Le pide a Elin que describa la situación, y esta dice que son unos bichotes enormes. Y Sunraku decepcionado le dice que es muy simple, y continúa narrando mientras Elin quiere llorar. El escarabajo ya tiene perforada su coraza, así que saca sus alas, y se arroja contra la reina derrotándola. Las abejas sin su reina se dispersan, y el escarabajo continúa comiendo, pero nota que lo están observando, y se lanza a perseguirlos. Y mientras corren, Sunraku dice que solo quería recoger los ítems que dejaron las abejas, y Elin le dice que quizás pensó que le quitaría la sabia. Y eso le recuerda a la sabia que guardó antes, así que la toma y la lanza, cayendo esta sobre una mantis, a la cual le cae el escarabajo tentado por la sabia. Sunraku aprovecha eso y lo ataca, dándole muchos golpes y todos críticos. Derrotando así al escarabajo, el cual le deja cuatro ítems, y contento declara que es suficiente de recolectar materiales. Mientras avanza, Melin le dice que fue tramposo, pero él le pregunta de qué habla, que aquí sobrevive el más apto, y la historia la escriben los vencedores. Y ella disconforme le da la razón. Luego ve unas telarañas y le pregunta a Elin si el jefe del área no era una araña. Ella responde que sí y que se llama la araña payaso. Sunraku expresa que esas telarañas indican que su guarida está cerca, y así llegan a una cueva. Y Sunraku dice que es hora, y se lanza dentro de ella. Y adentro vemos por qué le dicen araña payaso. Y aquí termina el capítulo. Pero después de créditos, vemos que Arthur Pencilgon en el mundo real se llama Towa Amane, y es una modelo famosa. Y la gente al verla piensa que es un ángel o la diosa de la belleza. Pero cuando inicia sesión en Shangri-La, se transforma en una player killer. Y esa es su verdadera naturaleza. Un grupo de aventureros está por enfrentarse al jefe del área. Pero apenas entrar a la cueva donde está el jefe, el guerrero pisa una tela de araña, y se queda atorado. Mientras una de las compañeras le dice que miren arriba, y los tres gritan la palabra payaso al ver al jefe. Zun Raku por su lado, al llegar a la cueva no puede acceder, pues ya hay otros jugadores luchando contra el jefe, y observa cómo cae el guerrero. Este enojado grita que aún puede darle vuelta a la tortilla, subiendo de nuevo, pero es aplastado por una gran roca. Y ahora él es quien quedó como tortilla. Zun Raku se lamenta, pero al ver que ya puede entrar, cambia de actitud rápidamente. Elim merita por este cambio de actitud, y piensa que Elim hace un gran alboroto, pues si muere, reaparecerá en Tirdea, y que no hay que exagerar. Y cuando entra, ya tiene una estrategia al ver la roca que aplastó al jugador, y vemos que los cadáveres de las otras dos jugadoras están envueltos en telas de arañas. Zun Raku le expresa a Elim que practique su narración de batalla en una esquina, que él derrotará solo a ese jefe sin recibir ningún daño. Elim le pregunta si está seguro, y este le confirma que sí, y empieza a subir corriendo por las paredes. Analiza que entre más suba, más densa se vuelve la telaraña, y piensa usar las habilidades que obtuvo de Coliseo, y al ver una gran roca venir, él usa salto de bote para saltar la roca, y lo vemos saltando entre las paredes, diciendo que ya había visto este ataque antes. Abajo Elim esquiva la roca, mientras lo ves saltando, y veas un Raku agarrarse de unos hilos, y no quedar pegado. Este le explica que los hilos verticales de la telaraña, no tienen propiedades adhesivas, y al ver un gran número de rocas cayendo, usa la habilidad aceleración 6, y sigue subiendo sobre las telas de arañas, mientras esquiva. Llega frente al jefe, y le expresa que ya se acabó la hora de lanzar rocas, y usa la habilidad de cortes circulares, para cortarle una pata. Luego continúa con la habilidad de avalancha de cortes, y de tanto impacto la araña cae. Pensando que recibirá una buena cantidad de daño de caída, la araña lanza su telaraña, para agarrarse de las paredes, pero él lanza un cuchillo a la telaraña, y así evita que la araña se agarre de las paredes. Elim esquiva la caída de la araña, y Sunraku sabe que eso no será suficiente para derrotarla, pero se le ocurre una idea, al ver todas las cosas que la araña tenía ahí arriba, y observamos como rocas y troncos caen sobre la araña, pues Sunraku está cortando los hilos que las mantenían arriba. Elim salta de alegría mientras alaba a Sunraku, y expresa que a ese paso la derrotará sin sentir ningún daño, pero para su sorpresa Sunraku baja, y este se enfrenta cara a cara a ella, y al ver el patrón de la araña payaso, Sunraku recuerda a Likaon, y expresa que si no puede derrotar a un simple jefe cara a cara, no tendrá oportunidad contra Likaon, y provocando muchos críticos, derrota así a la araña payaso, y orgulloso le expresa a Elim que lo hizo, que no recibió ningún daño tal como le dijo, y aún así expresa que no está del todo satisfecho. En eso le cae un correo, el cual es de la guerrera de lápiz, donde concreta la reunión para estrechar lazos de amistad, ya que los tres están jugando a Shangri-La, y vemos a Kazuo, el cual está leyendo el mensaje, y este acaba de derrotar al cabalodo. Kazuo comenta que empezó a jugar porque Sunraku lo hizo, pero aún así derrotó fácilmente a este monstruo, al cual decían que era difícil hacerlo solo, y vemos que su nick es Oikatsu, el cual pide un hueso más duro de roer, o se aburrirá. En el mundo real, Rey le cuenta a Amanda la gerente que ahora es amiga de Sunraku, esta le dice que no ha venido esos días, y que debe estar totalmente metido en el juego, y que no le extrañaría que fuera el primero en vencer a un monstruo especial, y Rey primero lo niega, pero luego piensa que si es él, podría hacerlo. Mientras Rey regresa a casa, mira que Sunraku está en una tienda, leyendo una revista, y se esconde instintivamente. Sunraku está leyendo una revista sobre videojuegos, y en ella se encuentra una entrevista que le hicieron a Katsuo, el pro gamer. Resulta que el amigo de él es un pro gamer, y también ve la actualización que se le viene a Shangri-La, donde incluirán el mar dividido, la flota colonizadora, y un nuevo continente, aparte de una nueva ocupación. Y recuerda que de eso habló Pensilgón ayer. Resulta que fue el día de ayer el que se reunieron. En esa reunión recordaron viejos tiempos sobre cuando derrotaron a la guerrera de lápiz, y esta molesta interrumpe sus recuerdos, y les revela por qué los invitó a hablar. Ellos asumen que no es para que jueguen como amigos, y ella va directo al grano, y les pregunta por qué no eliminan al monstruo especial Wessermon, el guardián de la tumba. Ambos se sorprenden sobre el monstruo especial, y Katsuo se emociona, pues es de la misma categoría de Likaon que atacó a Sunraku. Belsingón le dice que sí, que solo existen 7 monstruos supremos en Shangri-La, y Wessermon y guardián de la tumba es uno de ellos. Sunraku no comprende por qué los invita a ellos, y no a los clanes de alto nivel, y le pregunta si solo ellos 3 tienen la oportunidad para derrotarlo. Ella expresa que no es un adversario que se pueda ganar solo con números, y que los mejores 15 de Asura Kai lo intentaron, y recibieron una paliza, y asumen que es de los jefes que aumenta su resistencia de ataque entre más enemigos tenga. Ella confirma que ese es uno de los factores, pero no dirá más hasta que acepten participar en su propuesta. Les expresa que solo hay una oportunidad, y que será la noche de la luna nueva, luego de la gran actualización de Shangri-La, que será dentro de dos semanas. Le pregunta qué opinan a Sunraku, y este aún tiene dudas, pues los dos son de bajo nivel, y no entiende por qué los invita. Pero como si ella leyera su mente, le expresa que el nivel no es un gran problema, que lo que necesitan son las mejores habilidades de un gamer, y por eso necesita al cazador de juegos basura Sunraku, y al pro gamer Katsuo. Ella también les ofrece que si quieren, tendrán alguna recompensa extra. Sunraku expresa que ya comprendió el asunto, pero aún ella oculta algo, y si quiere que muerdan el anzuelo, debe decirles lo que tiene en mente, y ella expresa que comenzará con los detalles de la operación, pero no los escuchamos, pues volvemos al presente. Al salir de la tienda, Rei se arma de valor para hablarle, pero él tiene un problema, no recuerda su nombre, solo sabe que fue su compañera el año pasado, y usando todas sus neuronas y arriesgándose, le dice su apellido, y acierta. Ella dice que es una coincidencia encontrarse ahí, y al verlo asume que vino de compras, y le dice que ella va de camino a practicar judo. Luego ella cambia de tema diciendo, que Mana, la gerente de la tienda, le dijo que él juega Shangri-La, y como ella también juega, y si no le molesta, podrían jugar juntos. Pero en ese momento, él recibe un mensaje, y se disculpa. El mensaje es de la guerrera del lápiz, la cual le dice que vaya rápido. Él se disculpa con Rei, diciéndole que es una amiga, y que lo está apresurando, y se retira. Ella respira aliviada, pues conversaron mucho, y asume que por la gran cantidad de bebidas energéticas, debe pensar en pasar mucho tiempo, metido en Shangri-La, y tiene el presentimiento, de que se verán pronto. Al llegar a casa, y prepararse para jugar, Sunraku piensa que debió haberle preguntado, por su nick a Rei, pero dejando eso aparte, entra al juego, y ahí es recibido por el Lim, la cual estaba esperando, que él se conectara. Ella le pregunta emocionada, que harán hoy, pero Sunraku le dice, que antes que nada, debe contarle, que en dos semanas, va a ir a darle pelea, a un tal Wessermon, el guardián de la tumba, por lo que tendrá que sacarla de grupo. Y el Lim se sorprende, y nerviosa, abre una puerta, gritando que debe informarle eso a su papi. Sunraku suspira por su reacción, y recuerda que en la reunión, él dijo que hacía grupo, con un NPC, y Pensilgon le pregunta, si es la conejita, y le recomienda, que si realmente, se preocupa por el NPC, no debería llevarla, pues en Shangri-La, cuando un NPC muere, este no vuelve, a aparecer jamás. Después de que el Lim saliera corriendo, a contarle a su papi, que Sunraku pelearía con Wessermon, lo vemos frente a Bash, quien le dice, que quiere escuchar de su boca, si es verdad, eso de que quiere echarle bronca, a aquel moribundo, refiriéndose a Wessermon. Sunraku piensa, que ese evento comenzó de repente, y no cabe duda que es importante, así que lo mejor en esta situación, es asumir su rol, actuando según la ambientación del mundo, y de los personajes, y piensa que si le sale bien, es posible que consiga información importante, sobre Wessermon, que la palabra clave para convencer a Bash, es el espíritu vorpal. Bash le pregunta, si sabe que todavía es débil, y Sunraku contesta que sí, pero que no lo va a intentar, porque tenga la certeza de poder vencerlo, llamándolo jefe, y continúa diciendo, que solo servirá de asistencia, pues la actriz principal, será una amiga suya, y le pregunta, si sabe en qué situación, se encuentra Wessermon. Bash le responde que no, que la última vez que lo vio, fue hace muchísimo tiempo, Sunraku le dice, que según su amiga, en estos momentos, Wessermon está siendo usado, por una banda de asesinos despiadados, los cuales lo usan, como una herramienta, para entrenarse, que tan solo encontrarse con él, se gana un montón, de puntos de experiencia, que la que ideó la operación, es miembro de esa pandilla de rufianes, pero ella es la única, que desea derrotar, a Wessermon en serio, y que utilizará todo a su disposición, para conseguirlo. Bash expresa, que aún así, no deja de ser un plan absurdo, y que no recuerda haber dicho, que ir a buscar la muerte, fuera el espíritu vorpal, y Sunraku contesta, que ninguno de ellos, sobre todo él, va a intentarlo, esperando perder, que simplemente a él, y a su otro compañero, les inspiró el deseo de su amiga, de ganar a toda costa, que solo tienen una oportunidad, si ganan o pierden, será la única, y última, y no brindarle su ayuda, después de que se los pidió, sería incumplir con el código de honor, o eso es lo que él cree, que sabe que aún, es un retoño en verbe, pero aún tiene dos semanas, y jura estar listo a tiempo, que sabe que suena, a la tonta arrogancia de un niño, pero podría volverse el valor necesario, para retar a los poderosos, y se inclina. Bash le dice, que ese tipo es bastante torpe, refiriéndose a Wesselmon, que era tan obstinado y honorable, y todo lo veía, solo en blanco y negro, y por culpa de una estúpida mentira, perdió a su esposa, y por eso ahora, posee un cuerpo incapaz de morir, es un cadáver viviente, que no puede ponerle fin, él mismo a su miseria, y lo mejor sería, que alguien le brinde su ayuda, para dormir el sueño eterno, que ellos han jurado, no meterse con ellos para nada, pero si decide llevarlo a cabo, cueste lo que cueste, no lo detendrá, y que su querida hija, también se lo ha pedido, así que le pide que lo siga, diciendo que no pasa nada, si solo le brindan, un poco de ayuda, llegan a un taller de herrería, y Sunraku se alegra, porque va bien con el evento, Bash llama a alguien, llamado Bilak, y aparece esta conejita gris, un poco cortante, diciendo que es raro, que haya venido, llamándolo padre, y Sunraku se pregunta, si acaso todos los conejos, de Rabitusa, son hijos de Bash, se presenta con ella, y esta le dice, que tiene unos ojos, muy parecidos, a los de Ebele, Sunraku se pregunta, si es otro conejo, y se le hace complicado, aprenderse tantos nombres, Bash le pide a Sunraku, que le muestre, sus armas borpales, y al verlas, dice que sus armas, lo han aceptado, como su amo, que será suficiente, con ellas para empezar, y le dice a Bilak, que les dará, su verdadera apariencia, esta otra se sorprende, preguntando, si lo dice en serio, si levantará, el mazo del herrero, este responde, que no se quedará tranquilo, mientras ellos van, y se enfrentan al moribundo, por sus medios, y Bilak emocionándose, dice que irá a encender, el horno, luego Bash, le pregunta a Sunraku, si no tiene a la mano, algún material de los buenos, como el de algún monstruo, que le haya costado trabajo vencer, Sunraku busca en su inventario, y piensa que alguno, ya los vendió, pero ve uno, y dice que aunque no le dio, mucho trabajo, se ve que es un material, muy fuerte y resistente, y le da el caparazón, de escarabajo cubada, y Bash dice, que no está mal, y diciendo manos a la obra, se prepara para trabajar, Bilak le dice a Sunraku, que es un sujeto con suerte, pues su papá, no ha levantado el mazo, ni una vez, en los últimos años, y el imp dice, que su jefe, es un maestro herrero, y Bilak continúa diciendo, que no es como cualquier herrero, que los que dominan, el arte de herrería, obtienen el título, de maestro artesano, y los que forjan armas, de la era de los dioses, obtienen el título, de sabio artesano, y al que domina, ambos caminos, se le llama artesano divino, y solo uno entre 100, llega a esto, la cúspide del oficio del herrero, y dice que está hablando de su padre, Bash saca el cuchillo del horno, y comienza a darle con el mazo, y vemos que círculos mágicos, salen de ahí, y con cada golpe que le da, dichos círculos, entran a las armas, y le dicen que para la verdadera apariencia, se toman recuerdos, y experiencias de las armas, en batalla, para darles forma, que las armas morpales, guardan recuerdos de batallas, con adversarios poderosos, y se pregunta, qué clase de arma resultará, de su experiencia luchando con Likaon, y en ese momento, Bash comienza a cantar, marcando el ritmo de su canción, con cada martillazo, y así continuó martillando, y cantando, hasta que los cuchillos morpales, obtuvieron su verdadero nombre, y apariencia, una se llama, acero lunar creciente, y la otra, acero lunar menguante, Bash dice, que ambas cumplen su propósito, por primera vez, cuando están juntas, Sun Raku se emociona, y las inspecciona, la creciente en combate, contra un oponente, de nivel más alto que él, al tener éxito, con un golpe crítico, consume HP, pero otorga un bono de fuerza, en el siguiente ataque, y la menguante, recupera HP, bajo las mismas condiciones, y al final de la descripción, del conjunto, dice que se va acumulando, la barra de fusión, al ir asestando, un determinado número, de ataques críticos, y grita emocionado, preguntándose, si las armas se fusionan, y que es genial, las toma, y quiere equipárselas, pero el sistema le dice, que no puede, pues no satisface, los parámetros requeridos, y al ver los números, que necesita, hace el cálculo, y se da cuenta, que debe subir, al nivel 50, y cae decepcionado, pues quería probarlas, cuanto antes, luego lo vemos, en una taberna, y Sun Raku, se disculpa por llegar tarde, a la reunión, con Pencilgon, y Oikatsu, quienes le reclaman, que casi llevan 3 horas, esperándolo, y Oikatsu, dice, que no lo perdonarán, fácilmente, él confiesa, que fue porque avanzó, en su escenario especial, donde Wessermont, salió de casualidad, en la conversación, y averiguó, un poco más sobre él, Pencilgon, al escuchar eso, dice que lo perdona, si cuenta todo, y el otro se molesta, de que quede impune, él le comparte la información, y lo analizan, diciendo que entonces, es un monstruo, tipo muerto viviente, Pencilgon cae en cuenta, al recordar las batallas, contra él, pues sus movimientos, se sentían, algo lentos, y ella pensaba, que era de tipo cyborg, pero ahora, muchas cosas cuadran, si es un muerto viviente, luego ella dice, que debe revisar un asunto, ahora mismo, y quizás se les una, hasta la noche, Sunraku pregunta, que van a hacer por mientras, y ella dice, que les dejará unas cosas, y que vayan a las ruinas de acero, los divinos, y le ven hasta la noche, a Sunraku le parece bien, y ella les da un mapa, y una caña de pescar, y les dice, que lo comprenderán, cuando lleguen, mientras se va, ve a Elim, colgada del cuello de Sunraku, y le dice, que desde que entró, quiere preguntarle, Sunraku dice, que es el último grito de la moda, y Oikatsu no sabe de lo que hablan, luego ella se va, y Sunraku le dice a Oikatsu, o que espere, hasta que investigue, la ruta más segura, hasta la puerta, pero el otro quiere ir ya, en eso Elim le susurra a Sunraku, diciéndole que ya se le cansaron las orejas, y si puede moverse un poco, Sunraku se hace loco, y el otro grita, que su equipo le está hablando, Elim se suelta cansada, y Oikatsu pregunta, si es el NPC del escenario especial, de que hablaba, pide que le deje echarle un ojo, y antes de que le den su permiso, la agarra, y dice que también quiere algo especial, luego van de camino, y llegan a las ruinas de Acero de los Divinos, recuerdan su reunión, con la guerrera de lápiz, en donde les expuso los problemas, al enfrentarse contra Wessermont, al inicio de la batalla, activa una habilidad, que hace que el nivel máximo, se vuelva a 50, y por ende, el equipo de nivel superior, no puede ser usado, y por eso les dijo, que el nivel no era tan importante, con Wessermont, aún así, él tiene nivel 200, con una diferencia de 150 niveles, expresa que la habilidad de los jugadores es clave, aunque el nivel no es tan importante, aún así deberían subir al nivel 50, y es por eso que están niveleando, les dio un mapa con instrucciones, sobre una área escondida, dentro de la mazmorra, opinan que pareciera otro juego, y Sun Raku dice, que es divertido ver esos objetos, que flotan y producen bugs, y Katsuo le comenta, que no debería ver todo, con esos filtros de juego basura, añadiendo que ese paisaje, le recuerda al último jefe, de Brave Galaxy Fighter, Sun Raku no ha oído hablar de ese juego, pues resulta que fue un hito mundial, y como fue una obra maestra, no hay forma de que él la conozca, cambiando de tema, le pregunta por su nivel, Katsuo es nivel 25, y él se burla, presumiendo que es de nivel 31, Katsuo le dice, que no es tanta la diferencia, y él le advierte, de un objeto rojo que va cayendo, resulta ser un enemigo, y Katsuo le herita, que él se encargará, que no se meta, y los puños de Katsuo, se prenden en llamas, utiliza una habilidad de contraataque, y lo termina con un gancho aplastador, Sun Raku le pregunta, si esa aura roja le da algún bug, y este le expresa que sí, que aumenta la fuerza, y la vitalidad, aparecen más enemigos, y Katsuo se encarga, mientras dice que su ocupación, es monje de los puños del espíritu, no puede equiparse armas, pero en su lugar, sus parámetros suben, y lanza golpes, que se centró en HP y vitalidad, convirtiéndose en una peleadora ligera, Sun Raku piensa que su configuración, está centrada en recibir algo de daño, lo cual es un pensamiento muy gamer de pelea, como lo es Katsuo, Sun Raku está por decirle su configuración, y Katsuo le dice que no le diga, que conociendo lo eligió, especializarse en fuerza y agilidad, con defensa de papel, Sun Raku le dice que se equivoca, que es un peleador suertudo, especializado en agilidad y suerte, Katsuo le critica la defensa de papel, pero el him le dice que es para llevar, el espíritu vorpal al máximo, Katsuo no sabe a qué se refiere, y continúa su camino, y la ruta resulta ser muy complicada, mientras avanzan, Sun Raku le da su respeto, al que descubrió el lugar oculto, y Katsuo le dice que fue Pensilgón, quien lo descubrió, y de hecho es justo lo que se esperaría de ella, llegan hasta un punto donde deben saltar, pero el fondo no se ve, y hasta sospechan que puede ser una trampa, de Pensilgón para burlarse de ellos, y que si es así, deberán saldar deudas con ella, y el him dice que su papi le ha dicho, que es importante saldar deudas, Katsuo la acaricia dándole la razón, y decide ir primero, ya que Sun Raku tiene defensa de papel, al verla saltar, el him comenta que es una chica muy buena, fuerte y valiente, y Sun Raku le dice que es hombre, le trata de explicar que en la vida real lo es, pero es complicado, y en su lugar le dice que tiene apariencia femenina, pero su espíritu es de hombre, y el him agitada, dice que son los misterios de la naturaleza, y Sun Raku añade que el mundo es muy grande, escucha un ruido, pero Sun Raku no logra oír lo que dice, o en realidad se hace el tonto, y el him le dice lo que Katsuo está diciendo, y es que se dé prisa, cobarde, y enojado toma el him y salta, finalmente llegan a la área oculta, y ahí se supone que pescarán, a la serpiente del lago de las corrientes vitales, la cual deja una experiencia deliciosa, ambos se ponen a pescar, y expresan que quieren competir, a ver quien pesca más, Sun Raku rápidamente pica algo, y dice que es porque su papá lo lleva a pescar, y que conoce algunos trucos, pero Katsuo le dice que no mienta, que es por su suerte, al final Sun Raku pesca un salmón, y a Katsuo también le pica algo, Sun Raku le dice que será otro salmón, pero el him llama a Sun Raku, pues es la serpiente, y se ponen en guardia, y Sun Raku le dice que le mostrará su nueva arma, y Katsuo le pregunta si no debía ser 50 para equipársela, pero él le dice que nunca le dijo que solo le forjaron un arma, y saca unas espadas, una es larga y morada, y la otra es corta, y se llaman espadas gemelas de las abejas imperiales, el himne dice que son obras de su hermana V, y recuerda que se la hizo con materiales de la abeja reina imperial, y ella se enoja al verlos dormir a su taller, ellos le dicen que eso fue rápido, pero ella se vuelve a enojar, porque le empezaron a faltar el respeto, solo porque su padre no está, añadiendo que como herrera, recibió todas las enseñanzas de su padre, Sun Raku le expresa que no es eso, que solo estaba preocupado por no poder usar su arma principal, y mientras ve sus armas, se pregunta si debe caerle bien a los demás conejos, aparte de Bash y Elim, y se estremece al creer que es como un juego de citas que él jugó, y revive traumas pasados, pues resulta que fue un juego basura, en el cual se esforzó por caerle bien a las 12 chicas, pero se relajó y le cayó mal a una, y se produjo un efecto dominó, y al final por una extraña razón, todas se fueron a Italia para aprender a hornear pizza, lo cual era el peor final, las hermanas no entienden lo que está murmurando, y él se recompone, y le pide que le hable sobre el arma, añadiendo que le quedaron fabulosas, Vi dice que es natural, y que la espada de la derecha, tiene una propiedad un tanto especial, y lo vemos atacar a la serpiente con ella, y Katsuo le pregunta, si no le parece que las escamas son demasiado duras, y Sun Raku está viendo una marca que le dejó, piensa que hay ataques de monstruos, que tienen propiedades destructivas, con la que puede destruir parte del cuerpo, y es una propiedad molesta, y volvemos a ver lo que Vi le dijo, que el efecto de la espada, no es una propiedad destructiva común y corriente, que es un atributo de veneno corrosivo, que infecta la parte para luego destruirla, y lo llama veneno corrosivo, volvemos a la batalla, y piensa que como veneno, va generando daño con el tiempo, y se va corroyendo por dentro, y si se usa varias veces, el efecto de veneno corrosivo, romperá la resistencia del enemigo, acelerando el efecto destructivo, le grita a Katsuo que ya le quitó una escama, y este aprovecha para acercarse, y lo ataca generando golpes críticos, al ver eso el Lim se mueve para unírseles, pero la serpiente la ataca con la cola, y al ver eso Sun Raku le grita, pero llega Katsuo, y bloquea el golpe protegiéndola, Katsuo le dice que no se preocupe, que está configurado para poder resistir ese daño sin problemas, el Lim le da las gracias, y con un ataque de los tres, acaban con la primera serpiente, la cual les dio mucha experiencia, Katsuo subió cuatro niveles de una, y aprendió una nueva habilidad, y se pregunta si podrá unirla en el jardín de habilidades, Sun Raku le pregunta si otra vez está hablando de otro juego, pero Katsuo le dice que no, que Shangri-La se trata de administrar las habilidades, y con la base de fusionar habilidades que se obtiene naturalmente, Sun Raku no entiende, y le dice que lo explicaron en el tutorial de Fristiria, la primera ciudad, pero Sun Raku no pasó por ahí, le explica que se pueden unir dos habilidades, de las que se sube de nivel en el jardín de habilidades, así creando una nueva combinada, y Sun Raku piensa que siempre le llamó la atención, el tipo de habilidades que cambian a otro nivel, y el tipo que tiene un número de nivel después del nombre, y resulta que estas últimas, son las que se pueden unir, Katsuo le explica que en el jardín, le dicen cuánto le falta, para que sus habilidades suban de nivel, o si hay algún requisito que deba cumplir, además también venden libros de hechizos, y al ver la reacción trágica de Sun Raku, le pregunta si tampoco sabe de las ocupaciones secundarias, o sobre gremios, y más se desespera, al haberse perdido toda esa información, por saltarse una ciudad, y se pone a pescar, para no seguir preocupándose por lo que perdió, tiempo después llega Pencilgon, y se asombra al verlos en nivel 40 y 42, y les pregunta por qué se esforzaron tanto, Katsuo está por contarle lo de Sun Raku, pero este no lo deja, así que cambia de tema, alabando a Elim, la cual tiene un gran poder de ataque, y ahora es nivel 56, además comenta que esta tienda es conveniente, pues crea un punto de guardado con ella, Pencilgon le dice que por eso es un ítem carísimo, aunque solo se puede usar un número limitado de veces, y no la usaría tan a la ligera, si no fuera porque tienen poco tiempo, y les dice que es hora de irse, que deben verla, y solo pueden hacerlo en noche de luna llena, como la de hoy, que para luchar contra Wesermon, es necesario hablar con un RPG especial, Setsuna, de los días perdidos, y Pencilgon dice, Misetsuna, y vemos a una mujer espíritu cantando, y ahí termina este capítulo, muchas gracias por ver el vídeo, estoy en la obligación, de recomendarte que te suscribas, y también de recomendarte que le des like, y dejes un comentario, me hará muy feliz que hagas todas esas cosas, sin más que decir, yo me despido, soy Quasi, y nos vemos en otro resumen, ¡Chao!